Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colecti Voz. Este programa, domingo 17 de noviembre de 2019, estamos grabándolo acá en la ciudad de Quito, pocos días antes de su emisión al aire. Y nuestro personaje de esta entrega dominical de Palabra suelta es Leonidas Isa. Leonidas Isa es ingeniero ambiental por la Universidad de Cotopaxi, dirigente histórico de las comunidades indígenas y de campesinos de Cotopaxi. Leonidas Isa está en su segundo periodo elegido como presidente de esa importante organización y además le tomó la aposta a su propio padre porque es otro dirigente histórico, José María Isa Viracucha. Me ha hecho la corrección Leonidas para no decir Viracucha porque esa es una inflexión más bien del castellano, en Quichua es Viracucha. Así que podríamos decir que nuestro invitado viene de los dioses porque hay que recordar que se trata de un dios Viracucha. Leonidas Isa, entonces con nosotros. Bienvenido, Leonidas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un momento importante para poder conversar y los medios siempre son importantes para poder difundir realmente la verdad y no lesionar de pronto, ¿no es cierto? Al menos en estas coyunturas difíciles. Entonces, en ese sentido, un saludo cordial a nuestro querido Ecuador. Los medios son importantes, pero siempre y cuando, es una apostilla mía, es una opinión mía, siempre y cuando nos jueguen limpio los medios, quiero decir, ¿no? Que no saquen de contexto, que no verifiquen las noticias, que no tiren el agua a su molino los medios y estamos también, creo yo, viviendo un momento de difíciles y complejas relaciones con esos medios. Así es. Por eso nosotros hemos mantenido y reconocemos a los medios alternativos comunitarios. La verdad debe levantar sobre una realidad. A veces construimos verdades fuera de la realidad, construimos verdades intentando encontrar algo que no existe en la realidad y eso realmente lo que conlleva es que a confrontar en la sociedad ecuatoriana y lo que hemos visto es que no hay una confianza de los medios masivos que en este caso están comunicando a la población ecuatoriana en su máxima potencia, digamos, ¿no es cierto? No hay como esta responsabilidad, podríamos decir, ¿no es cierto?, frente a aquello. Leonidas, pero tú mismo has sido comunicador. Allá en Cotopaxi, en tu comunidad, has estado manejando un programa, no sé si estoy equivocado, incluso programas de televisión, haciendo conversaciones, entrevistas. Sí, miren, nosotros tenemos el primer medio de comunicación televisado, de televisión, digamos, ¿no es cierto?, comunitario, que es el TVMIG. Yo soy el representante legal, soy el presidente del movimiento indígena y un acto, digamos, ¿no es cierto?, que un espacio que tenemos, digamos, es la televisión comunitaria. O sea, tenemos bajo políticas comunitarias, decisiones comunitarias, se hace la comunicación alternativa comunitaria en base a esta realidad. Esta es una experiencia importantísima porque la ley manda a tener medios privados, públicos y comunitarios. Y el recorrido con medios comunitarios ha sido muy pequeñito, muy escaso. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Mire, nosotros nacimos en el 2007, o sea, antes de que ni siquiera aprobara la nueva constitución, estábamos en este proceso muy importante para el Ecuador. Nosotros nacimos bajo una decisión, digamos, ¿no es cierto?, bajo una necesidad, lo que en este momento seguimos lidiando. O sea, ¿qué se decía de nuestras comunidades por parte de los medios de comunicación o en dónde se concentraba la comunicación? Muchas veces en la urbanidad, en el barrio marginal, y nunca se ha intentado ver lo que realmente tienen las comunidades. Además de tener condiciones de empobrecimiento, pero ¿en qué condiciones también el sostenimiento de la economía de nuestras comunidades? A partir de ello, nuestros dirigentes históricos que pasaron en su debido momento lograron confluir para este medio importante de comunicación. Por ello, en este momento que ya se tiene la ley y se intenta flexibilizar, digamos, algunos temas, ¿no es cierto?, se ha hecho mal uso de esta ganancia, digamos. Ahí está contemplado en la ley, garantiza medios comunitarios, medios públicos y medios privados, solo garantizando una equidad, en este caso en la redistribución. Yo creo que se hubiera potenciado realmente las voces de los que nunca han sido escuchadas. Pero hemos tenido un drama también, Leonidas, que es que en nuestra sociedad ecuatoriana, básicamente hemos vivido con los medios privados, ni siquiera medios públicos y menos aún comunitarios. Y entonces la experiencia es compleja, porque no hay una escuela de formación para ejercer, por ejemplo, un periodismo comunitario. Porque no es lo mismo hacer un periodismo con otras lógicas de los medios comerciales que un periodismo comunitario. ¿De qué se han valido ustedes? ¿Cómo han ido formando a la gente que hace la televisión comunitaria? Mire, yo creo que es un patrón cultural que tenemos que ir rompiéndonos. Un patrón también de la visión comunitaria. Y eso saludar a las universidades que en este momento, bueno, han trabajado ya mucho tiempo, pero en este último tiempo están haciendo los esfuerzos para entender este otro tipo de comunicación alternativa y comunitaria. Es así que nosotros, ¿cómo empezamos realmente a sostener la comunicación comunitaria? Televisada, porque no es fácil. No. Tres condiciones. Primero, la línea editorial tiene que estar bajo la cuestión comunitaria. O sea, no podemos salir de esos límites. Entonces, ahí es medio complejo. Si tenemos una cuestión comunitaria, nosotros privilegiamos el cómo interculturalizar la sociedad, cómo plurinacionalizar el Estado, digamos, ¿no es cierto? Trabajamos muy fuertemente en el tema de los 21 derechos colectivos. Entonces, educación, salud, soberanía alimentaria, paramos aguas. Si nosotros tenemos en ese nivel, digamos, ¿no es cierto?, la línea editorial, por ejemplo, nosotros no podemos. Sabiendo que estamos trabajando fuertemente por soberanía alimentaria, por la televisión comunitaria, no se puede difundir, por ejemplo, el uso de los agroquímicos. O sea, no, cuestiones que realmente permitan potenciar lo que estamos teniendo nosotros. Alrededor de ello, al inicio, digamos, ¿no es cierto?, se había tenido como una base fundamental en la formación de nuestros compañeros directamente en la práctica. Que vinieron de las escuelas radiofónicas, a algunas radios alternativas, que después fueron haciendo comunicación televisada alternativa, de ahí vinieron. Nuestra base de compañeros que están en el TVMIC no son profesionales. O sea, no han ido a la universidad. Pero en el transcurso de estos años se ha ido formando dentro de la comunicación alternativa. Y están creando una suerte como de escuela, de formación comunitaria. Así es. Este segundo tema me parece importante. ¿Cómo poder acercar a la academia? Si nosotros recurrimos a lo que produce el Ecuador en términos científicos, ¿no es cierto?, la academia está ahí. Pero si la academia no resuelve los problemas reales del Ecuador, entonces ya vemos que puedes ser ingeniero y acabas en cualquier actividad económica. ¿No es cierto? Nosotros a partir de ello hemos dicho, sobre todo hay saludar a la Universidad Central del Ecuador, a la Universidad Salesiana, también en su debido momento estábamos trabajando, y así algunas universidades. Pero principalmente en la Universidad Central del Ecuador, donde tenemos un convenio firmado. En este caso con los comunicadores, con los formadores de comunicadores comunitarios que tenemos directamente en el territorio. Pero tenemos una escuela de formación permanente para comunicadores populares, comunicadores comunitarios. Estudiantes de la central, por ejemplo, ¿pueden ir a hacer prácticas en TVMIC? Efectivamente. Tenemos en el convenio y también tenemos a la Universidad Técnica de Cotopaxi, que todos los estudiantes del último ciclo hacen pasantías. Entonces es como una base, digamos, para nosotros poder seguir sosteniéndonos. Ese es un segundo tema. Y un tercer tema que como referencia, el TVMIC que ha pasado, es en el tema económico, que es muy complejo. O sea, para los medios públicos sostiene el Estado. Para los medios privados, lógicamente de ahí mismo reproduce. Pero para los medios comunitarios es muy complejo. Hemos tenido que sostener incluso bajo inversión, bajo aportes, digamos, solidarios de las comunidades, de las organizaciones. O nuestras gestiones que hemos hecho a nivel nacional con algunas instituciones solidarias que han ayudado a sostener estos procesos. Pero debería el Estado complementar también la financiación de este tipo de comunicación, de los medios comunitarios. El Estado debería hacerse cargo de la financiación de esos medios también. Así es. Nosotros dentro de la propuesta que habíamos puesto hace dos años, habíamos dicho, oiga, nosotros estamos haciendo el trabajo de lo que debería hacer el Estado. Por lógica debería garantizar una base económica para el funcionamiento, en este caso, de los medios comunitarios. Pero no la tenemos. Por eso estamos trabajando fuertemente dentro de la ley. Está presentado también de ley. Tiene que haber, por ley, en este caso, un aporte económico al funcionamiento de los medios comunitarios. Porque no está haciendo nada más que reproducir o dar a conocer lo que están haciendo las comunidades. De eso no se saca ningún lucro económico. Por eso es importante. Al conjunto de la sociedad nos va a ayudar a eliminar los prejuicios. Conocer más profundamente lo que está pasando en las comunidades y quizá nos vamos a acercar a lo otro, a lo que no conocemos muy bien, con mayor lealtad, sin tanto miedo y sin tanto prejuicio. Así es. Nosotros, a más de esta línea editorial que trabajamos todo el tema de los derechos colectivos, nosotros hemos tenido también, como hemos dicho, dos condiciones ¿por qué hacer comunicación comunitaria? Uno, ¿cómo garantizar una comunicación interna adentro de las comunidades? ¿No? Que haya como esta línea de conducción desde la comuna, organización de segundo grado, organización provincial, regional y nacional. O sea, lo que estamos hablando en las bases, escuchen nuestros dirigentes nacionales y lo que nuestros dirigentes nacionales de igual aterriza en las comunidades. Un tema fundamental. Segundo criterio, hemos dicho, ¿cómo le interculturalizamos a la sociedad? Para que no haya lo que en este momento se ha visto volver a encrudecer, ¿no es cierto? El tema del racismo, el tema de la xenofobia, das pretextos políticos y sale todo lo que realmente estamos siendo como sociedad. Se ve muy claro, se ha visto en el Ecuador, en octubre se vio muy claro y hoy también se ve muy claro a nivel regional, en Bolivia, con lo de Bolivia, ¿no? Con el golpe a Evo Morales y toda la cantidad de insultos que se han practicado contra Evo Morales, aflora, en esos momentos de crisis, digamos, ¿no? Aflora toda esa deformación que nos caracteriza también, Aflora exactamente lo que somos en la realidad, ¿no? Por eso yo creo que, por eso decía en este siguiente tema que es la comunicación externa hacia afuera, cuando hacemos tema de soberanía alimentaria, por ejemplo, lo hacemos en las plazas, en las urbes, entonces vamos interlocutando, interconectando, ¿no es cierto? Con la sociedad que no es indígena y ahí nos encontramos, o sea, todo lo que somos nosotros, ¿cómo es un aporte realmente al desarrollo del país? ¿Cómo nos permite respetarnos y valorar sobre todo y yo he tenido la posibilidad también de estar involucrado en la medicina ancestral, ¿no? Y muchas veces nuestros hermanos mestizos no conocen, digamos, ¿no es cierto?, de estas cuestiones espirituales o de las cuestiones de la medicina tradicional o ancestral que te inviten realmente a equilibrar tus energías, realmente, después dicen, no, realmente si hay un efecto y qué tenemos que hacer, eso es lo que está siendo reconocido por nosotros y está siendo compartido por el resto, ¿por qué no ofrecer para el resto de la sociedad? ¿Por qué no ofrecerlo? Y no solo de nosotros, nuestros hermanos afros, nuestros hermanos montuvios, pueblos, nacionalidades, mismos nuestros hermanos mestizos que tienen un montón de legado histórico que muchas veces han tenido que reproducir, digamos, ¿no es cierto?, su condición cultural de muchos años también. ¿Y cuál es la verdadera fuerza sanadora de esta planta medicinal, la ortiga? Mire, yo creo que a veces la justicia indígena se ha satanizado, ¿no? Sí. Y yo le quiero decir a los que andan con miedo y esta cuestión, 1652, la corona española reconoció la justicia indígena y dijo ya muy bien que respeten lo que habían decidido en un lugar aquí en el continente. Entonces decimos, no estamos hablando de ahora, porque todas las sociedades, todas las civilizaciones, griega, romana, bueno, todas las sociedades, todas las civilizaciones han tenido sus propias instituciones en donde tenían en este caso, ¿no es cierto?, para corregir en sus sociedades. Lo mismo acá, somos una civilización de miles de años, teníamos nuestras propias instituciones, una institución muy fuerte que estaba ligada a todo ello, la minga, por ejemplo, todos estábamos obligados a hacer trabajo colectivo, el tema de la justicia indígena, todos estábamos obligados que ninguno de los actos individuales puede transgredir la convivencia colectiva. La constitución ecuatoriana hoy en día reconoce eso también. Así es, pero yo digo, más allá de que quede para nosotros, ¿cómo compartirla con el resto de la sociedad? Hablando del tema de justicia indígena para topar el tema de la hostiga, tres cosas fundamentales en un proceso de sanación. A ver. Ya. Uno, el individuo tiene que reconocer lo que está haciendo. Por eso nosotros cuando vamos hay una partecita donde se, si es la verdad o es nishlari, de ganita. A veces decimos, sí, es como lo que muchas veces en la justicia ordinaria permiten o mentir, mentir, mentir para llegar a una verdad. Nosotros acá no. Se hace toda la asamblea y se llega a la verdad. Entonces, el individuo reconoce por ese hecho. Si es que reconoce por ese hecho, entonces necesitamos sanar. Segunda cuestión, ¿qué necesitas? Entonces, necesitas que los mayores sobre el acto que hiciste, los mayores puedan corregir ese hecho. En ese hecho, la tercera cuestión se le aplica, en este caso, las hierbas sanadoras. No es solo la hostiga, de pronto es como la que equilibra, ¿no es cierto? Al menos a los compañeros que están con estrés más bien. Nosotros, con estos niveles de presión en toda la cuestión, nosotros recurrimos a toda esta sanación, bajar las tensiones, bajar las energías, porque a veces coges la mano y te choca como una chispa, ¿no es cierto? La gente es muy sensible a todo eso. Así es, entonces, por eso es importante como el equilibrio. Entonces, la tercera cuestión es ya la aplicación de la sanción en base a qué? En base a lo que reconociste, en base a lo que la gente está diciendo y quién va a aplicar esto, los mayores, para equilibrar. ¿Y qué se aplica? En primera instancia se pone una hostiguita, una chilquita, un marco, una ruda, ¿no es cierto? Para equilibrar las energías. Encima, mandas el agua. Con el agua te permite permeabilizar hacia adentro. Y la tercera cuestión ahí en ese mismo proceso de sanación se pone un látigo. ¿Por qué látigo? El dolor es medicina. Les aseguramos cuando nosotros hacemos sanción a nuestros muchachos que han cometido de pronto robos o alguna cuestión, les aseguramos que cuando vuelvan a cometer, siempre van a acordar de ese día que en este caso le curaron. no es como una cuestión como en este momento se pretende, ¿no es cierto? Decir, oye, cogen y hacen. No, no. Todo un debido proceso y después de aquello se permite, en este caso, reinsertar nuevamente a la vida comunitaria. La bendición, el perdón, realmente un momento donde se puede abrazar con este compañero o compañera que ha cometido. Lo mencioné de pasito, el tema de Evo Morales y en este momento quiero quedarme un poquito más en ese tema, Leonidas, porque Evo Morales está protegido hoy por México. Esos medios de los que inicialmente hablamos, los medios, los grandes conglomerados mediáticos, esos medios comerciales, les digo yo, nos quieren hacer creer que Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia. Para ti, ¿qué es? Lo que pasó en Bolivia. Mire, nosotros, yo, como movimiento indígena y la CONAI hemos emitido un comunicado oficial. Primero, nos solidarizamos con nuestro pueblo de Bolivia, porque aquí no es un problema únicamente de Evo Morales. Es la decisión del pueblo boliviano, ¿no es cierto?, para mantener eso lo que ya decidió en las urnas. Segundo tema, está a la vista de todos. Todos los estados democráticos deben reconocer que hay un golpe de estado. Acá también se ha querido decir lo mismo. Nosotros hemos mantenido en el límite de lo que decimos y de lo que hacemos. Si aquí hubiera habido una pretensión de un golpe de estado, como en este momento se intenta fraguarlo, ¿no es cierto?, una pretensión de desestabilizar el país, le aseguro que con esa fuerza que teníamos hubiéramos dicho renunce, señor presidente, imponer, ¿no es cierto?, la fuerza, lo que está haciendo ahorita en este momento Bolivia. ¿Qué hemos dicho? Respetar el límite constitucional, en Bolivia debían haber hecho lo mismo. Imagínate, después de tener un nivel de confrontación pueblo contra pueblo, hay saludar a Evo Morales que realmente él por tener la paz, la tranquilidad del pueblo, dijo, muy bien, voy a renunciar. Pero antes de eso recordemos, dijo, si ustedes por presión están diciendo que son elecciones que han sido viciadas, ¿no es cierto?, entonces hay que hacer nuevamente dentro del límite de la democracia nuevas elecciones, pues, es lo que se había propuesto, pero ¿cuál fue la decisión ya no de una fracción del pueblo boliviano, sino de las fuerzas armadas? Si vamos a ver, hay unos videos donde son palabras o haces, realmente, hay, identificas que realmente los que tomaron esta decisión es una decisión política ideológica, donde te dice hijos de no sé qué, indios de no sé qué, con un nivel, son realmente militares, policías, los que dicen en este momento, a ver, vénganse indios no sé qué, con el arma apuntando, con el arma disparando. Si en ese sentido yo creo que tiene que reconocer Latinoamérica y el mundo que fue un golpe de Estado y Evo Morales lo que hizo es por garantizar la paz, decir muy bien, si es que yo soy el problema, entonces me pongo un lado, ¿no es cierto? Si Evo Morales está mandando aquí a diestra y siniestra, entonces yo me pongo a un lado, pero usted ve que no es un problema de Evo, no es un problema de Evo, por eso el pueblo boliviano se ha levantado, en este momento se tiene una división fuerte interna en Bolivia. Yo vi, yo vi, no sé si tuviste videos de gente realmente indignada en la paz, que decían guerra civil ahora sí, y eso fue, es un mensaje durísimo, peligrosísimo también, pero que también es consecuencia de las circunstancias. Así es, yo creo que tres cosas fundamentales para que en este momento la gente haya dicho aquello, uno, el Estado Plurinacional de Bolivia, en los diez, no sé cuántos años ya está declarado, porque fue el primer Estado a nivel mundial, digamos, ¿no es cierto?, declarado Estado Plurinacional, ¿cuánto ha avanzado realmente en superar el tema del racismo colonial? Vemos que no, vemos que no, es un tema que eso en la práctica ya como individuos, como sociedad que ha hecho, repugnar, ¿no es cierto?, los símbolos sagrados para los pueblos indígenas que estamos aquí más de seis mil años, doce mil años, entonces que te vengan en un Estado institucionalizado, no es que Evo Morales llegó a decir aquí me ponen la huipala, no, no, decidido en las urnas, decidido por la mayoría del pueblo boliviano, definieron que la huipala sea un símbolo patrio, pero no, como en este momento están realmente con una presión, digamos, con un odio al indio, entonces todos los símbolos de la huipala, principalmente, ¿no es cierto?, sacaron, cortaron y quemaron, o sea, es como si nosotros en este momento no estuviéramos de acuerdo con la bandera del Ecuador, estamos cabreados, cogemos y quemamos, es exactamente lo mismo, en Bolivia lo han hecho lo mismo. Ahí hubo incluso un conocido dirigente político de la extrema derecha boliviana que entró a la casa, al palacio quemado, creo que se llama, ¿no?, y sustituyó los símbolos del Estado, puso una bandera en el piso y una biblia sobre la bandera y puso ese símbolo del Dios que más bien llega con esa visión occidental del mundo. Así es. Este era el siguiente criterio que iba a poner primero, ¿no es cierto?, el tema del racismo exacerbado, ponen en la mesa, sale todo lo que realmente como sociedad estamos manifestando, el segundo tema, el tema de la religión como poder, no la religión como un medio para hacer nuestra simbología espiritual, no, no, no para pacificar, no para reconocer que hay un Dios, nosotros hemos sido respetuosos, hermanos evangélicos, hermanos católicos, pero también respetemos en este caso la espiritualidad originaria, ¿no?, y en ese nivel ¿qué están diciendo?, están imponiendo, después de 500 años no logran entender que, mire, la cosmogonía de la humanidad del mundo no es que hay un Dios viéndonos como patrón, ¿no?, hay un Dios que para unos es la madre naturaleza, para otros es Jehová, para otros es Yahvé, para otros como los hermanos musulmanes otro Dios, pero a la final es el mismo Dios, no han logrado entender aquello, por eso decimos que en Bolivia y en Latinoamérica la religión no se puede utilizar como una cuestión de poder, la religión tiene que garantizar, ¿no es cierto?, esto lo que hizo Jesucristo, gracias a la fe, tener un nivel de espiritualidad y garantizar el amor para la humanidad. Este es el segundo punto y decías que tenías 300 de lectura. Y el tercer tema me parece importante ver la parte, en este momento ya, en esta coyuntura, ¿no es cierto?, se quiere naturalizar, digamos, el golpe de Estado, decir que estaban en el límite, entonces nuevamente volvemos a lo que está pasando en el Ecuador, la tercera cuestión, no se puede atribuir el nivel de violencia que han propinado para decir que ellos tienen la razón y eso es democracia. Eso no es aceptable, por favor, en cualquier parte del mundo. Por eso hemos dicho, tiene que ser, se tiene que analizar, digamos, el origen de dónde nació y no se puede juzgar solo las consecuencias. Es así que en este momento no se puede aplicar la violencia para justificar diciendo que eso es democracia. Es lo que en este momento también en el Ecuador nos da mucha pena que aquello se quiera instaurar, ¿no? Y efectivamente nosotros decimos al pueblo de México que ha acogido no solo a Evo Morales sino a los representantes, yo reconozco tres cosas asimismo importantes de Evo Morales en su mandato, lo que no ha pasado también aquí en el Ecuador. Por eso también acaban los proyectos que pueden ser transformadores se acaban contaminando. La primera cuestión que saludamos Evo y que tiene un montón de errores, no estoy diciendo, al menos nosotros hemos tenido mucha crítica en la forma de gobernar como tal, ¿no es cierto? Pero uno reconoce, ¿no es cierto? Uno reconoce, por ejemplo, funcionarios, hermanos, amigos de él que estaban toda la vida pero que estaban involucrados en actos de corrupción. Él no ha tenido ninguna cuestión aliviada, digamos, ¿no es cierto? Yo sé cuántos hermanos que cometieron actos de corrupción han ido a la cárcel. ¿Por qué? Porque uno para gobernar un proyecto de país de Latinoamérica y de transformar la humanidad tiene que ser apegado a su condición ética. Y eso, si es que de aquello depende que el resto no está siguiendo, pues se tiene que aplicar mano dura. Evo fue muy claro en eso, ¿no? Por eso yo creo que en este momento lo ha tenido nuevamente, ¿no es cierto? Ese apoyo. La segunda cuestión me parece importante que los recursos que da la madre tierra que tiene Bolivia como todos los estados en el mundo poder reinvertir, ser genios y eso potenciar a nivel continental y mundial me parece importante. Y eso no reconocer porque están cabreados con un indio que gobierna me parece desastroso lo que ha hecho. ¿Y el tercero? Si vamos a ver en términos de referencia económica es uno de los países con mayor crecimiento económico. Y la tercera cuestión me parece importante la soberanía del país. ¿No? O sea, sí ha hecho créditos también. Aquí el Ecuador necesita créditos lógicamente pero hay que tener soberanía y para tener soberanía hay que tener dignidad. Incluso los más ricos los más visionarios o los empobrecidos tenemos que tener dignidad pues. Uno puede llegar a ser rico pero no por imposición de nadie. Perdóneme. Y en Bolivia me parece importante el tema de la soberanía que decidieron sobre las condiciones sobre las realidades de Bolivia. Por ello en este traspaso que están haciendo en términos científicos ¿no es cierto? En términos tecnológicos cambiar el patrón de la energía pasar del uso de los combustibles fósiles a combustibles más sanos me parece importante en estos días estaban lanzando ¿no es cierto? ¿Cómo estaba la mina que tiene Bolivia? ¿Cómo puede potenciar internamente y eso sea beneficioso para la humanidad? Pero ¿cómo hacemos mientras ese capitalismo el capitalismo voraz el capitalismo salvaje el capitalismo que no para de crecer que no reconoce la necesidad de que se puede vivir bien sin más crecimiento económico es el gran problema para toda la humanidad porque de eso se trata y de eso se trata en el Ecuador y ya vamos a hablar de y te quiero pedir pronunciamiento sobre esa ley económica que es terrible el decreto 883 que eliminó los subsidios a las gasolinas se queda chiquitito al lado de todo lo que están queriendo proponer con esa ley económica entonces ese capitalismo salvaje nos plantea los más grandes desafíos en la organización planetaria actual así es yo creo que la humanidad tiene que tomar una decisión aquí hay dos cuestiones absolutamente claras tenemos una presión ambiental que está acabando con la vida ¿gracias a qué? gracias al crecimiento económico ¿no es cierto? entonces tengo que explotar a mis hermanos seres humanos tengo que explotar a la madre naturaleza hago lo que tenga la gana para garantizar las ganancias y ser competitivos entre empresas entonces la primera decisión de los seres humanos no estoy hablando aquí del gobierno ni de los gobiernos la humanidad debe decidir o queremos crecimiento económico exacerbado que está acabando con la vida o es que paramos este nivel de desarrollo que en este momento ya no es sostenible para los seres humanos es una pregunta que debemos hacer todos los seres humanos a partir de esa pregunta y que la contestemos ahí tienen que en este caso sostener esa decisión porque hemos comparado también los datos a nivel mundial es el 1% claro de los seres humanos imagina lo que es el 1% de los seres humanos concentrado el 90% de la riqueza del mundo o sea uno no entiende con solo repartir una parte póngale el 10% seguramente acabamos con el hambre de África pero ese problema Leonidas es que ese 1% en efecto ese dato lo están dando fuentes de distintas partes está Noam Chomsky que es estadounidense del MIT de las universidades más importantes de los Estados Unidos que dice ese mismo dato no es una invención de unos izquierdistas locos no 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 es un dato certero de distintas fuentes ese 1% es el que está imponiendo sus afanes su visión del mundo pero es muy poderoso ese 1% Leonidas ahí está la trampa así es por eso decimos que ahora los gobiernos los estados no gobiernan para los seres humanos no gobiernan gobierna una élite económica en el mundo los más conocidos el G8 bueno no me acuerdo la última reunión que tuvieron donde reúnen todos los poderosos del mundo ¿no es cierto? y deciden sobre qué políticas deben avanzar los estados o sea no es posible que estamos acabando la humanidad en base a la decisión de 4 o 5 gentes en este mundo realmente es una cuestión que tenemos que cuestionar como civilización si a esto le llamamos civilización yo no quiero ser parte de esta civilización esta es la civilización de los zombies donde cuando vemos las películas de muertos vivientes realmente yo creo que es real donde hay una voracidad por acabar entre seres humanos por eso decimos si esto se llama civilización yo no estoy de acuerdo pero ahí el punto por lo menos desde mi perspectiva Leonidas es que para enfrentar a ese 1% que no lo quiero calificar tampoco de enemigo porque ahí usamos un lenguaje peligroso ¿no? pero para enfrentar a ese poderoso 1% vamos a tener que juntar fuerzas el resto porque si no no vamos a lograrlo no vamos a poder decirle no a más imposiciones como las del Fondo Monetario Internacional si no nos agregamos si no nos juntamos y yo me temo que hoy mismo en la sociedad ecuatoriana estamos dándonos la espalda y es bien difícil hacer acuerdos alianzas dejando a un lado quizá lo que nos diferencia pero convocándonos en función de lo que nos une no sé si me explico sí, sí, sí totalmente de acuerdo nosotros hemos dicho mire en este momento no podemos mezquinar nuestras parcelas de poder a veces también quedamos como diciendo hasta aquí es el límite y nosotros los convocantes son los que decidimos no en este momento en el Ecuador al menos en Bolivia en Latinoamérica y el mundo hay que fortalecer nuestra unidad del campo popular ¿no? porque para bien o para mal los que generan políticas en donde acaba asentando estas decisiones son en la clase media y clase pobre ahí en este caso queda ¿no es cierto? el mayor peso de estas decisiones por eso decimos que tenemos que tomar una decisión y quiero aclarar aquí porque si no seguramente han de decir este es enemigo de los ricos o lo que sea mire el ser rico no es ni bueno ni malo ¿ya? porque también hay ricos buenos porque también hay pobres buenos o malos tenemos absolutamente de todo aquí es una decisión como seres humanos una firmeza de realmente a donde queremos encauzar siendo pobre siendo rico en ese nivel por eso nosotros ahora hemos dicho oiga no es que estamos atacando a los ricos pero oiga por una condición ética si yo trabajo la tierra utilizo el agua que sale de la madre tierra y eso me permite tener recursos económicos ¿no es cierto? y si de eso depende resolver los problemas económicos materiales de día a día del resto de la gente por un principio ético tengo que hacer un esfuerzo el que tiene más que aporte más los compañeros que menos tienen ya lo hacemos en ese nivel de un principio ético me parece importante que se discuta toda la política nacional pero aquí lo que se intenta es no cierto a veces también en nuestros niveles de euforia se tiene de pronto sale una palabra o dos palabras más pero eso es lo que se enfoca de una se sataniza pero el mensaje general en ese sentido ni siquiera se les permite difundirla Leonidas permítame irnos a esta ley de la que ya hemos insinuado cosas la ley económica que está se ha enviado a la asamblea y que es un cuerpo enorme de 400 artículos y que corre el riesgo de que entre en vigencia por el imperio de la ley porque no llegan los asambleístas a discutirla no llegan a aprobarla o rechazarla es enorme pero es una ley económica que tiene puntos bien peligrosos por lo menos desde mi punto de vista uno se echa abajo la resolución ocho o el no es resolución lo de la asamblea de Montecristi que recoge luego la constitución de 2008 que terminó con la precarización laboral volvemos si pasa esa ley volvemos a la precarización laboral que hacer frente a eso por ejemplo mire nosotros hemos analizado hay tres puntos el mandato ocho para controlar la flexibilización laboral la tercerización y todo lo que podemos en esa materia analizar los tres aspectos fundamentales que en este momento a más de las que existen muchas no es cierto la que se podría resumir uno primero está siendo un acto irresponsable y lo dejamos en manos de los asambleistas del presidente de la república no podemos decir oiga no sé no voy a discutir no necesitamos decisión justamente para eso necesitamos decisión para discutir no es cierto más de 400 artículos más de 27 cuerpos legales en menos de un mes por dios o sea no es que todos los ecuatorianos son economistas o juristas si queremos tomar una decisión real apegado a la realidad entonces necesitamos discutirla con tiempo entonces tres problemas nosotros al menos que hemos analizado una primera cuestión se va a garantizar la flexibilización laboral la tercerización y no va a haber respeto para nuestros trabajadores obreros sean de del sector privado o del sector público ya como vimos lo que en este momento pasó no es cierto se pretendió bajar 15 días el tema de los horarios me da mucha pena muchas empresas han ganado miles y miles de dólares incluso su su mayor necesidad creo que es la competencia quien está en los en los 10 en los rating más importantes del ecuador y no quieren en este caso reconocer el trabajo de los trabajadores que se haya permitido 40 horas en la semana y no tener un límite o por lo menos no tener el derecho a tener que me paguen las horas extras ese realmente es un acto violento primera cuestión la flexibilización laboral segundo tema me parece que se está la economía del país creemos que está en las grandes cabezas de los intelectuales o de los financieros o de los banqueros perdónenme aquí la economía no hacen los economistas ni hacen los los bancos aquí la economía en el ecuador hacemos todos si usted va a ver una madre de familia que no tiene ni siquiera instrucción primaria le aseguramos que hace más economía que muchas veces los economistas están sugeriendo tienes tus 4 o 5 vacas de leche produces la leche garantizas para tus hijos incorporas economía para la comunidad garantizas este desarrollo económico comunitario ese es un aporte económico entonces la segunda cuestión no puede quedar la planificación de la economía en relación al banco central no puede quedar en una junta monetaria volvemos a la junta monetaria o sea volvemos a 1999 ¿qué pasó? 18 mil millones de dólares fue el atraco no cierto en este tiempo ¿por qué? porque había esta perspectiva muy economicista ¿no? desde esta perspectiva de que van a ser los que manejan los sistemas financieros los que van a decir que tenemos que hacer los ecuatorianos ¿y quién cargó ese peso? ¿el pueblo? no cargaron con el respeto del mundo en todas las crisis los grupos económicos salvan sus intereses ¿a dónde se traslada? se traslada a los más pobres hubo grupos económicos que en medio de la crisis se enriquecieron más así es y usted va a revisar los grupos financieros cuando cambiaron de sucres a dólares por Dios esas ganancias como han reflejado y muchos de esos recursos están fuera de este país y la ley económica lo va a permitir más todavía está flexibilizando eso antes de pasar a otro tema porque le quiero proponer Leonidas no estoy yo tan seguro si tutearte o tratarte de usted porque bueno, como sea yo me siento cómodo como estoy diciendo ok y lo mejor es cuando uno está cómodo así es ¿cuál era la tercera cosa? y la tercera cuestión me parece importante el tema de la dolarización con esta ley se desdolariza sí están hablando incluso oiga, pero por Dios es que vea hemos revisado de manera general ¿no es cierto? estoy metiendo a leer economía realmente en este último tiempo para en base a los criterios reales poder también dar criterios económicos o si en compensaciones en subsidios en toda la cuestión más o menos el Ecuador tiene más de 40 mil millones de dólares ¿no? más de 40 mil millones y a veces decimos que el subsidio está generando un problema de la dolarización cuando tú tienes 1.400 millones en el año ¿y a dónde está generando esos subsidios? ¿a quiénes está ayudando? es a la clase media clase clase media y baja donde principalmente es importante los subsidios sí y ahora ¿qué se está pretendiendo hacer? después del relajo que se tuvo en el Ecuador después de tremenda movilización que tuvo el Ecuador mandar por una decisión del presidente de la república a identificar carritos y motos en las comunas me parece realmente faltar el respeto a la decisión del pueblo ecuatoriano ¿por eso cómo es eso Leonidas para entender bien mandar a identificar carritos y motos es que ahorita después de la semana de movilización el gobierno nacional salió con 6 propuestas para el país van a mejorar la política agraria la apertura de las escuelas no me acuerdo los otros pero uno de ellos dice vamos a identificar los carros de las comunidades las motos en las comunidades seguramente para focalizar el subsidio nosotros que hemos dicho focalicemos a los que más tienen porque la clase media yo solo pongo a preguntar ya no voy a hablar del tractorcito hablemos de la clase media que seguramente tiene un negocio va a cargar su producto para comerciar si tiene que poner combustible ¿de dónde va a sacar esa plata para poner más más gasolina digamos para cubrir el costo de la gasolina quiera o no quiera de su negocio va a tener que incorporar como un costo de producción pues porque no estás no estás únicamente sirviendo de tu carrito ¿no es cierto? para ir del trabajo a la casa no está topando toda la estructura económica del país si eso no entendemos por Dios en qué país estamos viviendo por eso solo para terminar con esta idea por eso me hemos dicho el tema de los subsidios compensaciones que hay todo en el país topemos de manera integral y si tenemos que hacer los esfuerzos hagámoslo pero tiene que ser planificada tiene que ser progresiva nosotros decíamos oye con que ya has sufrido desde cuando decidimos ¿no es cierto? hasta ahora donde hayas ido topando yo que es 5 centavos 10 centavos seguramente la economía no hubiera subido no hubiera sentido digamos pero si en este momento sacas de una y pones por Dios eso es desastroso realmente para la economía entonces solo para terminar con el tema de por qué de la desdolarización que produciría este tercer punto si en este momento teniendo la norma ¿no es cierto? hay más de 30 mil millones de dólares fuera de países de nuestro país haciendo negocio afuera pero si es que bajas en el 50% ¿qué va a suceder? los grupos económicos van a sacar a hacer negocio afuera si tienes ahorita 30 mil luego será el doble 60 mil luego será el triple 90 mil ahí realmente estamos sacando los dólares afuera y puede caer la dolarización en este país y el otro problema que también general aparte del secretismo con el que se está tratando el tema porque no se lo difunde la gente común no está enterándose de lo que está pasando con este proyecto de ley económica es el tema fiscal otra vez volvemos a esas visiones fiscalistas de la economía hay que reducir el tema fiscal y entonces en esa reducción o mejor dicho de la brecha fiscal en esa reducción entonces se pueden ir se pueden llevar se pueden arrasar con las políticas para educación con las políticas para salud con las políticas de asistencia social porque en esa lógica todo esto es gasto y no es inversión y todo eso puede ayudar a reducir en esa obsesión que tienen el déficit fiscal va a ser muy caro si dejamos pasar esa ley mire sobre asimismo tres criterios en el tema del Fondo Monetario Internacional por principio los ecuatorianos debemos saber qué firmar ¿por qué? porque claro sabemos que son 4200 millones de dólares que necesitas que entre al presupuesto general del estado porque vamos a hacer crédito digamos que aceptamos el gobierno acepta pero ¿quién va a pagar esa deuda? ¿acaso va a pagar el gobierno? ¿los ministros? no si eso viene al Ecuador vamos a acabar pagando todos los ecuatorianos por ello necesitamos transparencia en esas decisiones por ello habíamos dicho si necesitamos crédito pero no por imposición tiene que ser en esta visión de país de realmente salir hacia adelante en este recorte fiscal que se está haciendo ¿no es cierto? se ha hecho creer a la ciudadanía donde el mayor gasto está en la salud y está en la educación mire si nosotros hubiéramos hecho en este momento nosotros propusimos cuando ingresó el presidente de la república después de 10 años que no se ha permitido el derecho a la educación superior por ejemplo solo potenciando en el 10% en todas las universidades que pongas un presupuesto del 10% que tienes más en este momento te aseguramos que resolvemos el problema del ingreso de los jóvenes a las universidades en 5 años ¿qué tienes que hacer? con esa inversión que estás haciendo en la juventud que esa juventud su formación este se ha pegado a la realidad no podemos formar en ilusiones lo que ha pasado en muchas carreras que no tienen vínculo con la realidad acaba en la ilusión en muchas veces acaba en la ilusión pero dijiste en 10 años en donde no ha habido acceso a la educación superior no, no en los últimos 5 años ¿no es cierto? 5 años está ¿cómo se llama esto? está relegado está apretado ¿no es cierto? más de medio millón de jóvenes que no pueden ingresar a las universidades ahora ya es como una ilusión y reestudiar ¿qué decimos? frente a esto a lo que no han podido ingresar porque en 2013 creo que empezó la ley ¿no es cierto? de educación superior que no es un derecho es un privilegio entonces los que son los que quieren ingresar a las universidades tienes que tener tu intelecto si es que no tienes tu intelecto entonces no puedes dar la prueba entonces no entras a la universidad ¿de cuándo acá? en el mundo la educación es un derecho por eso hemos dicho repotencia en estos cinco años ¿no es cierto? haciendo una programación con el 10% del presupuesto que tienes en todas las universidades le aseguramos de manera planificada resolvemos el problema del ingreso de las universidades en el tema de salud por Dios ¿qué tenemos que hacer? la salud tiene que estar mucho más acercado a las comunidades donde estamos enfrentando estos temas pero ahora se ha centralizado bueno ahora ya no hay ni siquiera el paracetamol todo ha ido reduciendo realmente entonces yo creo que estas políticas en este momento que se ha reducido ya para el presupuesto 2020 2083 millones de dólares se reduce para en materia de educación todos estos temas realmente no son un mensaje bueno para los ecuatorianos pero yo digo hagamos un esfuerzo yo les quiero ver de manera moral ética ¿quiénes están dispuestos a reducir el sueldo en este caso de la burocracia que sí tiene? para no decir burocracia dorada porque van a resentir ¿no? de los que sí realmente tienen hagamos ese esfuerzo les aseguramos que cuando veamos que los que están conduciendo este país hacen el esfuerzo bajemos al 50% le aseguramos que el pueblo ecuatoriano va a hacer ese esfuerzo ¿ya? y por vía y por vía de mejor recaudación de impuestos leonidas por vía de impedir esas flexibilizaciones porque hay muchos analistas que están diciendo si pasa esta ley estamos también auspiciando la fuga de capitales y por eso la amenaza a la dolarización también si cobramos mejor los impuestos si impedimos la fuga de los capitales si controlamos de verdad los paraísos fiscales si no relajamos los controles al sistema financiero tenemos los recursos suficientes para la inversión en educación la inversión en salud porque a mí me parece dicho con toda franqueza Leonidas que si yo digo aparte de la burocracia tampoco voy a decir burocracia dorada para que no se resienta a la burocracia reduzcamos los quienes están dispuestos a reducirse el 50% de su salario para que liberen recursos para la inversión social a mí me parece un poco demagógico lo digo con toda sinceridad porque hay otras herramientas de política que pueden ayudar a recaudar lo suficiente como para seguir invirtiendo en lo social si totalmente de acuerdo por eso yo decía no como una fuente que realmente va a dar recursos sino como una cuestión moral como una cuestión ética porque si no los que están gobernando que dicen vamos a hacer tal cosa a quien afecta esa tal cosa esa decisión económica a la mayoría del pueblo pero no se hacen esfuerzos los que están dirigiendo por eso digo un tema moral no es cierto porque no es suficiente recaudar de pronto en el reducir a la burocracia no es suficiente realmente esto que el pueblo ecuatoriano también decimos hay que quitar el sueldo vitalicio tampoco es suficiente son irrisorios pero en términos de materia económica serán irrisorios pero en términos en términos morales y en términos éticos conduces a la población a que se puedan hacer los esfuerzos no es cierto así mismo en el tema de la corrupción que mucho se ha hablado aquí se quiere solo a una persona decir estos han robado revisemos quienes fueron los beneficiarios de las políticas públicas son estos grandes grupos económicos que están en el rating 1 hasta el 10 entonces que estamos pidiendo justamente lo que usted ha dicho si esos grupos económicos en los últimos 10 años 20 años 30 años que han generado no es cierto esta riqueza y están realmente en los primeros ratings que tenemos que hacer no estamos diciendo ni siquiera más impuestos el SRI tiene que tener mayor capacidad de control correcto ¿por qué? me asusta a mí el primero de marzo del 2019 recién se incorpora a los 56 grupos económicos nuevos grupos económicos en el Ecuador antes de eso ¿qué estaban haciendo? porque no creo que haya salido de noche a la mañana no pues no es cierto tuvieron todo un proceso ¿qué pasó con los impuestos en ese sentido antes? solo para terminar con esta idea por eso ahora se habla de 230 grupos económicos ¿qué estamos diciendo? si en Europa tienen una presión fiscal hasta el 40% aquí en el Ecuador tenemos el 14% de presión fiscal ¿qué estamos diciendo? seamos más determinantes ya los grupos que tienen paguen lo que es legalmente ahí nosotros haciendo eso hemos hecho un cálculo que tranquilamente se tiene 1500 millones de dólares solo topando en este caso los impuestos regularizando mejor controlando mejor más de 1500 millones de dólares pero en ese escenario garantizaríamos una base económica y no topamos los subsidios ¿y qué hacemos con el FMI Leonidas? porque el ejemplo de Argentina también se nos vino con mucha fuerza en los recientes meses el caso de Argentina las estadísticas dicen ¿cuál era el crédito del FMI? el crédito más potente que el FMI había aprobado el de Argentina 57 mil millones de dólares le llegaron a aflojar hasta 45 mil no dieron el total de los 57 mil pero al mismo tiempo lo que se vio en el caso argentino es que mientras daban ese crédito desembolsaron 45 40 mil salieron por el otro lado afuera se fueron a paraísos fiscales es terrible que pase eso y esta es la experiencia de otros países con el FMI y nosotros vamos a caer de nuevo en manos del FMI Leonidas bueno nosotros hemos sido claros no aceptamos imposición del FMI entonces estamos diciendo fuera el FMI del Ecuador ¿por qué? a cambio del crédito que quieres dar o que ya han dado ¿no es cierto? presionas al país para imponer políticas en este momento gracias a quien están queriendo que haya fuga de capitales de aquí reduciendo el 50% flexibilización laboral porque hay una presión en este caso ¿no es cierto? del FMI no es un aporte económico que hace el FMI es una presión política necesitan controlar a los estados y en ese control de los estados quieren beneficiar sus mercados si es que salen de aquí ¿no es cierto? los capitales ¿dónde van a llevar? van a llevar hacia allá entonces en ese sentido nosotros decimos ¿qué? dejar clarificando el aporte que quiere hacer el FMI en el Ecuador no es un aporte económico ni es el crédito es una presión política para tener controlado políticamente en sus intereses a nivel global Leonidas es peligroso plantear a la CONAI lo voy a tratar de decirle de la manera más leal que puedo peligroso plantearle alianzas políticas en la sociedad ecuatoriana convocando a todos los sectores para hacer lo que decíamos ya en un momento de la conversación todos enfrentando a esa minoría que tiene muchísimo poder que no solo en el Ecuador sino en el planeta entero ha puesto al 99% a trabajar para ellos se necesitan alianzas alianzas políticas amplias poderosas pero insisto vivimos un momento en el que parecería que no es posible esas alianzas se ha satanizado a los distintos a otros grupos he escuchado por ejemplo a mí me parece que se ha utilizado mucho la ley para perseguir políticamente a las personas la prefecta elegida electa popularmente de la provincia de Pechincha está presa y he escuchado decir bueno está bien que lleven de su propia medicina de esa manera se pueden construir alianzas mire yo voy a ser claro el derecho a la protesta no es una condición política en consecuencia con la misma fuerza que luchamos del movimiento indígena en la etapa del gobierno anterior con la misma fuerza decimos no puede criminalizar la protesta en este momento no puedes escoger por venganza por Dios o sea estoy contento porque ahora te meto a la cárcel no los derechos humanos no pueden ser un control político por eso en este país no puede ser una persecución política a todos los que han luchado en este proceso es así que por eso decimos que han satanizado tanto tanto que en este momento necesitan encontrar esos enemigos internos a presión a fuerza quieren encontrar cuando es evidente una medida económica que te topó tus bolsillos que hizo el pueblo salir no es cierto a reclamar en ese sentido nosotros rechazamos la criminalización de la protesta no vamos a poner nombres y apellidos para todos no puede ser un control político el tema de la protesta porque en este momento eso es lo que están haciendo y quiero decir también muchos compañeros tienen su afinidad no es cierto muchos tienen su afinidad de creer en el que sea pero vamos a ver ahora se ha satanizado el tema de las últimas protestas no es cierto pero en ese nivel quienes son los responsables realmente para mi son tres los que han beneficiado de la política anterior y la de la actual los grupos económicos el gobierno nacional y el fondo monetario internacional ellos deben responder en primera instancia y luego respondemos por las consecuencias pero en este momento se pretende encontrar como digo nuevamente satanizar estos temas y quieren criminalizar un derecho que está consagrado en la constitución he escuchado a viejos políticos que ya tuvieron su momento satanizar por ejemplo a Jaime Vargas debería estar preso y lo dicen suelto de lenguas no pasa nada ellos sí pueden decir eso debería de estar preso el presidente de la CONAE si yo me atrevo a decir que debería estar preso algún funcionario del actual gobierno seguramente la fiscalía me empieza a perseguir pero ellos sí pueden hacer eso estamos con una terrible desigualdad frente a la ley Leonidas mire yo creo que incluso hay que analizar ya no sólo la reacción del pueblo sino en términos psicológicos o sea yo siento que el gobierno nacional una programación muy exhaustiva donde incluso ha llevado sobre esa presión de no querer hacer caso ¿no es cierto? a exacerbar en muchos dirigentes o sea vos tienes dos años dialogando no hay resultados queremos nuevamente resolver los seis temas que ahora no voy a detallar que ya estaba convocado para el 14 de octubre pero sin resolver eso te impongo una medida económica pero así a rajatabla porque hay una imposición ¿cómo cree que reacciona la gente? y en términos psicológicos o sea no va a decir pues oiga parece que han tomado mala decisión estás topando directamente al bolsillo de los ecuatorianos por ello ahora hay un privilegio yo he dicho de manera pública los cinco poderes del estado están unidos no hay independencia y nosotros hemos luchado toda la vida el anterior gobierno el anterior gobierno todos los gobiernos tienen que tener independencia para que cada poder del estado pueda actuar en derecho pero en este momento vemos si usted va a ver lo que dijo el exalcalde Jaime Nebot lo que dijo la alcaldesa de Guayaquil estaría lo mismo en términos jurídicos exactamente lo mismo lo que dijo Jaime Vargas pero que han perseguido o si es democracia de unos y los subversivos son otros o es que en esta democracia discutimos con las ideas igual a igual o en este momento lo que se pretende estos indios que les creen que ha pasado vamos a revisar las redes sociales o sea nosotros no podemos hablar de igual a igual porque nos quieren ver cabizbajos de rodillas como es esta cuestión yo quiero dejar absolutamente claro sobre el tema militar que el compañero habló sobre el tema de la guardia comunitaria pero vamos a ver lo que dijo Jaime Nebot si no está el estado para hacer esto nosotros castigaremos fuera de la ley dicen pues eso que significa subvertir el orden constitucional y así también conduciendo al odio si es que tiene que ser nuevo 10 de octubre 24 de mayo entonces nosotros tendremos que hacer lo que está diciendo está incitando a la violencia pero cuando nosotros decimos compañeros las medidas económicas están topando el bolsillo de los ecuatorianos hemos hecho esta movilización entonces los violentos son estos y hay que investigarlo Leonidas yo tampoco voy a decir nombres para no tensar innecesariamente esta conversación que a mí me resulta muy interesante por eso no voy a decir nombres pero hay un doble rasero está clarito hay una hipocresía en este momento en la sociedad ecuatoriana hay gente presa como parte de esta protesta social y sin debido procedimientos y no pasa nada aparentemente ¿qué vamos a hacer frente a eso Leonidas? ¿qué propuesta puede haber frente a eso? sí bueno en esta partecita que me desvié para eso mismo necesitamos hacer un común acuerdo con todos los que estamos luchando en ese sentido hay que superar también los límites que hemos tenido para no quedar cuidando nuestra parcela de poder yo en ese sentido soy absolutamente claro si en este momento nuestra gloriosa CONAI con sus estructuras organizativas regionales provinciales hasta las bases sí ha tenido una vocería importante por ese mismo respeto a nuestras estructuras hemos convocado al parlamento de los pueblos aquí en el ecuador donde participaron 182 organizaciones necesitamos encontrar los mecanismos para que se pueda esto no quedar en una declaratoria si no vamos construyendo todos los otros temas que no están siendo topados aquí por principio tiene que decirse si no hay un debido proceso entonces todos nuestros compañeros tienen que estar en la libertad absolutamente todos y así también si hay otros sectores políticos si no hay un debido proceso por principio constitucional tienen que estar en la libertad nosotros no podemos actuar en la venganza por eso hemos dicho yo al menos soy uno de los que ha luchado desde el 98 en los últimos 10 años hemos luchado con toda la efervescencia pero nosotros no miramos el tiempo de ahora miramos a donde va el ecuador para mirarse a donde va el ecuador no podemos desquitarnos o entrar en la venganza y ahora si lo que ha pasado Leonidas si ya tengo curiosidad Leonidas es un homenaje el nombre tuyo a Leonidas Proaño si mire bueno mi papá de pronto aquí hay una confusión hay otro Leonidas Issa otro Leonidas Issa un homónimo un homónimo es mi primo primo hermano mi papá José María Issa y papá de Leonidas Leonidas Issa es Daniel Issa los dos luchadores muy fuertes en la última etapa del Guasipungo mis padres yo creo que pusieron resignificando lo de Monseñor Leonidas Proaño pero también reconociendo la lucha de mi primo Leonidas Issa porque él desde los 12 años ya era secretario de la comunidad como estaba en la escuela muy temprana edad fue dirigente de una organización de segundo grado y en ese reconocimiento creo que me puso en ese sentido y yo al menos puedo hacer con mi vida tengo que hacer como saben decir tengo que reencarnar los principios con los que luchó este Monseñor Leonidas Proaño exacto porque algún pensador decía cada uno tiene que hacerse cargo del nombre que lleva así es por eso yo de mi padre mi papá mi mamá en este año fallecieron un mes antes de la gran movilización los dos bueno hace cuatro meses mi papá y hace tres dos meses mi madre o sea estábamos en un tiempo muy delicado en mi familia realmente realmente en este momento no quiero componer esta cuestión pero yo he dicho con mi vida que yo tengo que ser la reencarnación de los principios de mi padre de los nombres del nombre que me han puesto por eso estoy recaudando recuperando el apellido Viracucha Viracucha que es realmente si revisamos no es cierto la historia es un dios ancestral un dios un dios realmente y estoy en ese proceso por ello con mi vida yo al menos si es que me voy de este mundo medir con la misma con la misma memoria de mi padre de mi madre y de todos nuestros ancestros que han pasado por esta tierra tu padre también un histórico dirigente comunitario en la provincia de Cotopaxi que aprendiste de él bueno más de base mi padre tres cosas que voy a pasar eso a mis hijos uno un hombre así honesto hasta las últimas o sea él no podías ver una aguja que de pronto haya cogido y en ese nivel realmente inculcaba a nosotros toda esta cuestión de que uno tiene que ser respetuoso tiene que ser sagrado con la vida segundo tema muy creyente de Dios católico yo yo también hice catequista desde mis 15 años ¿y ahora? claro yo no bueno yo sigo yo creo mucho pero he apesturado no me he quedado cerrado a defender de que la religión católica es la mejor no no hemos apesturado y te puedes llevar bien con un agnóstico con todos con todos con todos con los que los que no creen en Dios los ateos ¿no es cierto? o con todos los que porque yo una de las cuestiones que me enseñó mi padre y yo creo recordar digamos de Jesucristo ¿no es cierto? no hay otra religión la mejor religión del mundo se llama el amor si crees en Dios crees en la Virgen crees en la Pachamama si es que haces con amor te aseguramos que este mundo va a cambiar por ello decimos que las religiones no pueden quedar cuidando en este caso sus doctrinas tienen que incitar a la humanidad a tener amor y en esa relación podemos avanzar esa era la segunda cosa que aprendiste de tu padre pero dijiste tres y la tercera cuestión mi padre muy firme muy firme y en esa firmeza él logró realmente convivir el tema comunitario realmente para mi padre por eso cuando me preguntas si eres comunista eres de izquierda que eres Dios soy comunitarista si eso es lo mismo entonces avanzamos en ese camino porque lo digo en esta partecita muy firme cuando mi padre tomaba una decisión pero decidida por la gente ahí estaba sostenía tu padre José María Isa como era me corregiste Viracucha Viracucha pero no sé el nombre de tu madre mi madrecita que en paz descanse Roselvira Salazar Llan ya y de ella que aprendiste de ella realmente el amor el cariño mi madre realmente era una visionaria muy visionaria ella en los últimos momentos que en mi mano falleció mi madre en el último día dijo si es que alguna cuestión pasa no te olvides donde estés y yo voy a estar contigo y eso realmente es un tesoro si un tesoro y cuantos hermanos somos ocho en total ocho si familia numerosa si pero yo hay un poco también es de mucha responsabilidad que en mi casa realmente aquí entienden como referencias a mí entonces yo no puedo de pronto fallar con mis hermanos o sea eres el mayor no soy el último ah el último realmente no entonces yo realmente de mi madre en su condición que pasó realmente toda la fuerza también toda su firmeza su decisión de cambio de lucha y eso lo que dije es humildemente voy a reencarnar la mejor manera de recordar a nuestros mayores que ya adelantaron es todo lo que eran intentar que en nuestra vida lo seamos lo bueno para nuestros hijos también dejar lo bueno a tus ojos yo soy un misho seguramente lo pronuncié bien lo digo bien si es posible alianzas conmigo pero claro mira yo por eso decíamos mira no es un problema de ser indígena cholo montuvio mestizo no los que estés dispuestos a cargar sobre sus hombros la transformación que necesita la humanidad ahí estamos hacemos los esfuerzos y es más en el último informe de algunos científicos que hicieron en latinoamérica aquí no hay raza no no hay raza pura por dios mire los más blanquitos que tienen ojos azules yo tengo un amigo así no tiene un ojo azul ojos azules así blanco él hizo un análisis genético tiene el 40% este genética indígena entonces si hacemos todos los ecuatorianos les aseguramos que todos estamos mezclados las genes por eso decimos si vos si vos estrechas la mano corta corta la mano que sale de ahí sangre roja nadie aquí no hay ninguna diferencia por eso decimos que tiene que ser un valor de la gente que estemos dispuestos en este nivel a cambiar aquí no vamos a juzgar una cuestión física aquí hay que juzgar nuestros actos nuestra decisión nuestro temple para transformar nuestro querido país muchas gracias leonidas por haber estado aquí con nosotros en palabra suelta muchas gracias yo le agradezco más bien y hay que seguir conversando si claro porque para nosotros la palabra es sagrada y esa palabra mientras más se logre pragmatizar en la vida realmente se avanza por eso yo un poco también he cuestionado el tema de la educación yo soy una de las personas que en el momento que cuestiona la educación me voy a la práctica entonces a mis hijos tengo en una escuela comunitaria que nos inventamos nosotros entonces un poco para ir construyendo también tú tienes un título académico de la universidad totalmente no estoy diciendo que la educación no sirve no 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 para nada por eso decimos lo que se vaya haciendo eso también tiene que ir permeabilizando en la educación general que ahí es una lucha así como con uno mismo día a día pero además también con los patrones de la sociedad que tenemos y hay que lidiar con esta civilización que me parece injusto que llamemos civilización hay que recaudar la memoria histórica de los seres humanos ¿cuál fue esa memoria histórica? el ser gregarios andábamos en manadas al inicio entonces hay que volver a esos principios básicos de la humanidad pero no solo lidiar con la civilización hay que intentar cambiarla así es por ello no hay que analizar la sociedad para decir que tengo razón hay que analizar para cambiar y ahí es el mayor esfuerzo por eso pedimos a los intelectuales por eso un poco ahora estaba preguntando como el auditorio que tiene acá abajo ah sí de Bolívar Echeverría de Agustín Cueva muchos que apostaron aquí en el Ecuador pero sobre todo en la academia en la intelectualidad de México yo he leído también a los compañeros pero necesitamos que ese análisis la academia los intelectuales sí está bien ese análisis pero le queremos con esa misma fuerza que lo hace en el intelecto hagan con la misma fuerza en la parte para transformar hay que irse Leonidas porque estamos intentando despedirnos pero siempre surge algún nuevo tema rápidamente ¿cómo ves a México hoy? bueno yo he revisado de manera general pero yo creo que hay un patrón general ¿no es cierto? un indicador no patrón pueden malinterpretar un indicador general que sí se está generando un proceso de justicia ¿no? y eso es importante o sea que hayas tenido después de un año con más de un millón de personas que te estés reconociendo esa gestión yo creo que hay un indicador en el pueblo de México y no necesitas de verdad no necesitas una cuestión así violenta y ese cambio que realmente se está avanzando es sobre la decisión de la mayoría de la gente ¿no? y es lo que necesitamos cambiar, transformar Leonidas Issa le reitero ha estado aquí con nosotros en Palabras Sueltas a usted como siempre le agradecemos la compañía pásenla bien ¡Gracias!